Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es César Gaviria, administrador del canal ABC Beneficios. En esta ocasión les traigo un video en el cual les mostraré cómo pude solucionar mi problema de David Plata inválido. Aquí les voy a mostrar que yo hice el procedimiento con este número de WhatsApp. Escribí como tal, seguí todos los pasos. Acá hice todo el procedimiento como tal. Acá me informan directamente el asesor que no ha podido solucionar mi problema porque mi número de estatura no coincide. Entonces ya yo comienzo a hablar con el asesor y todo el procedimiento. Acá vemos, él me pregunta directamente desde hace cuánto tengo la SIN. ya comienzo a hablar directamente con el asesor y ya puedo solucionar mi problema de David Plata. Acá arriba les aparecerá el video en el cual pueden ver cómo solucioné mi problema de David Plata. Entonces pueden ver que yo mientras ese video lo hice, ese mismo día que estaba hablando con el asesor, entonces mientras él me estaba haciendo el procedimiento yo iba ingresando y evidentemente pueden ver que yo pude resolver mi problema de David Plata inválido. Observen que acá directamente ya él me habla directamente. Ya él, yo comienzo a hablar con él qué por qué se desbloquea, qué pasa cuando es David Plata inválido. Y directamente en esta parte de acá ya él me da la opción, me dice que ya se me desbloqueó David Plata. Entonces ya cuando él me dice esa opción yo comienzo a hacer el proceso como les comenté, el video que aparece acá arriba y ahí básicamente pude solucionar mi problema de David Plata inválido. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que ustedes puedan resolver todos los problemas que tienen con David Plata inválido, número existente, no me deja registrar. Aquí por medio de este chat, si necesidad de nosotros salir de casa podemos solucionar nuestro problema de David Plata inválido. Entonces, eso es la intención mía. Voy a seguir, voy a hacer los videos tal cual, tanto para el cambio de número, para David Plata inválido, como llenar los formularios. Todos los videos se los voy a dejar acá. Se los voy a hacer mostrar para que así ustedes puedan solucionar su problema. Entonces, muchas gracias. No olvides suscribirte a este canal de YouTube y darle me gusta a la página de Facebook. Hasta la próxima.